Más de una decena de peñas y asociaciones participaron en el habitual desfile de carrozas que cada año organiza el Ayuntamiento de Torrijos. El alma de las fiestas de Torrijos es precisamente todas las asociaciones, las peñas, los colectivos ciudadanos que participan, como veis, en un día más, pero no solo un día, sino durante todo el año, la verdad que como concejal de cultura y como concejal de festejo me siento muy orgulloso de mis paisanos. La amenaza de lluvia no impidió que salieran por las principales calles la mayoría de los participantes. Es creativo, los trajeros hemos hecho nosotros y nada, si no ocurre así, ya está todo. Participar y divertirse, se puede ganar un mes y se gane, si no, pues da lo mismo. No faltó de nada, el derroche de imaginación a lo largo de todo el desfile estuvo presente. Salimos todos los años y a veces ganamos, a ver si este año tenemos suerte también. Las calles estuvieron abarrotadas de vecinos que no quisieron perderse este evento anual que da por concluida las fiestas de la sementera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!